Bueno mis amigos, pues aquí estamos preparando la comidita ya Este, vamos a ponerle aquí estos chilitos que salieron de la raya Ok, vamos a ponerle sazón a la carnita Pero La vamos a poner Esta se llama carne a la jugué Bueno, no me pregunten por qué la jugué Así se llama Ok Te van a ver por qué se llama carne a la jugué Por esto Esto es para matarle Este Cualquier bacteria Y pues para darle un buen sabor Pinguita, estás invitada, vente a comer No digan que no invito Ya está cortadita la carne Ahí está esperándonos el sartén Ya nomás vamos a echar Los a A freír Esto Déjenme ver dónde acomodo Dónde acomodo mi O aquí tengo otra carnita Miren Esta Me dan ganas también de hacerla ahorita mismo Está muy buena, muy fresca Porque estaba en el congelador Pero la puse yo a remojar con agüita Fría Por un rato Y salió bien Aquí está esta Por si las dudas nos falten Lumbriz Vamos a ponerle su sazoncito Esta ya está lista Está Está lavadita Porque ya la lavé Estaba cerrada en el En el este ¿Cómo se llama? En su contener Contenedor Pero Yo la lavé Le hice un hoyo Para echarle Agüita calientita Primero tibia No calientita Tibia Ya el sartén No está esperando Está bien Ansioso De querer empezar El sartén Pues en este Instante Lo primero que se hace Les voy a decir Que es Para que no Para que no Pique El chile Cuando uno sazona Uno Cuando sazona No debe El chile No debe picar En la nariz Entonces Vamos a sacarlo Porque aquí Lo que vamos a dorar Va a ser La Este La cebolla El jitomate ¿Para qué? Para que suelte Su jugo El jitomate Y la cebolla Para que dé un sabor Chivo Chivo Ahora con una De esas Para no tallar El sartén Solo es un instante Porque Tampoco queremos Dorar esto Mucho Es para que suelte Tantito el jugo El jitomate Y se combine Con la cebolla Y no se Haga escándalo La cebolla Porque también Pica la cebolla Un poco No, no pica Sino que Puede que no Huela Que todas Las vitaminas De la O Lo que tiene Lo que contiene El jitomate Se concentre En la tapa Y quede ahí mismo Ya está nuestra carnita Este es suadero Creo yo No sé qué es A ver qué es Déjenme ver Aquí dice Dice Aguayón Choice Silón Silón Tap Silón Es de red Entonces Ya casi está Miren Tiene Este juguito Es del Del que yo hablo Tampoco Tiene que estar Muy dorada La cebolla Ok Que quede Como blandita Un poquito Vamos a dejarla Un minuto más Ok Mientras Regreso Bien Ahora pues Regresamos Vamos ahora A poner nuestros Chiles Dentro Para que Miren como Como se concentra Eso Eso que queda ahí En la tapita Es muy 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 Saludable Para Todas las personas Que Entonces Vamos a ponerle El chilito Vamos a Mezclarlo Ahora Esto se hace Así Para que No 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 piquen Las narices El chile Suele ser Muy Escandaloso Y vamos A sudarlo Esta es La manera Perfecta De cocinar Una carnita De aguayón Con La voy a Mezclar Con esta carne Pongo acá Esto En el Esclavo Carne picada Para tacos Esta es La buena Uh Brother Brother Vean Que carne Tan tierna Y rica El más rayado Va a ser Este puto Que está aquí Y los otros Güeyes Están allá Ya salgan Le subro Caminos Ay me tengo Que lavar las manos Ya salieron Ya salieron A buscar la carnita No se hagan pipí Oyeron No pipí Ya viste Pendeja Ok Diles que no Putoyo De ti De tus huesos Corre Ey ¿A dónde vas? Niña Bandeja No se metan A mi cuarto Tampoco Ahorita no pipí Al rato Bien Ya estando Esto pues Casi Cocidito Vamos a moñar Otro poquito Ey Bueno ya empieza Como que a picar La naricita Así que vamos a poner La carnita de aguayón Ponemos esto En el lavado Y al ratito Los lavamos Esto de una vez A la basura Ya no nos hace falta Ok Esta carne Viene como Entera Es una sola pieza Perros Perros No vayan a hacer pipí Vamos a hacerle Subirle un poquito Porque no Tiene mucho Ay Ya tiré Vamos a utilizar otro Casi similar a ese Este Están perfectamente Limpios Accesorios Para cocinar Y ahora vamos a Ponerle La carne Para tacos Esta va a ser Una super mega Combinación No voy a hacerla Toda Porque Porque pues Somos pocos Aquí Nomás somos Yo Los D'Artacan D'Artacan Y sus D'Artacan D'Artaperros Bien Ahorita Vamos a taparla Para que Todos Los Este Los buenos Como dicen Todas las buenas Proteínas Queden Dentro Del mismo Ahí está La misma carne Llegan Regresan Y Se hace una mega Super carne Bueno Esta Lo vamos a Guardar Yo creo Para otro Instante Porque Siento que es Mucha carne Para 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 pocos huevos Bueno Yo dije Eso No Con la mala Intención Es como De coto Vamos a Ponerla En el Congelador Ahí ya Tengo Mis Pizza Rolls Por si Quiero Es una Chuchería De repente Pero ahorita Se trata De comer Bien Es Dominguito Bien Pues Ahora Chocarla Darle Vuelta Miren Que Que Ricura De carne Esta Esta carne Si Si vale La pena Cocinarla Así Esta carne Se llama Carne a la Jugosé No es Carne Asada Yo le Puse Jugosé Que Linda Combinación Todo Que Se Moje Dentro Del Caldito Ya Vieron Por qué Cociné Los Tomates Por Esta Razón Bueno Regreso Unos Instantes Bien Ahora Es Momento De Poner Las Tortillas Mi Comal Pues No Lo Limpio Porque Pues Seguidamente Cocino Digo A veces Pero Pues Es Tortillas Comida No Estoy supuesto A limpiarlo Pero Pues Por A veces Con La De Mi Hermana Que Viene Comar Pues Hacen Comar Que Tiernas Tan Buenas Las Tortillas Ahora Se Ve Que Están Se Sienten Sienten Buenas Vamos Vamos A Abrir Nuestra Carnita Como Va A Ir Vamos A Dejarla Ahí Por Un Buen Rato Que No Se Consuma El Caldito Por Completo Porque Quedaría Muy Seco Vean Como Va Wow Esta Carne Esto Se Van A Dar Un Deleite Estos Putoyul Se Bañó Por Eso Se Ve Como Chiller Ahí Está La Pendejita Pendejita Por Que Están Tan Pinches Brutos Todo Esto Pincho Chico Por Puto 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 Como Se Bañó Por Eso Se Ve Medio Raro Parece Rata Mojada Niñas Procuren Portarse Bien Por Favor Eso Madreate La Pero Suavecito Que No Les Duele Si Les duele Se Dan En Su Mouse Bien Ok Pues Vamos A checar Una Vez Más Siren Que Rico Dios Mío Esta Es Una Mega Super Carne Bueno Que Pasa Conmigo No Le Puse Candela Al Comal Nomás Supe Que Puse Las Tortillas Pero No Le Puse Candela Vamos A ver Como Esta De Lumbre Vamos A bajarle Que Mitad Medio Ya Ahí Está Perfecto Despacito Despacito Ya Vieron Que Hermosa Carnita Vamos A Hacer Que Pende Tonte No Traje Cocas Colas No Pero Las Cocas Colas Matan Verdad Vamos A Tomar Que Sería Bueno Ay Que Sería Bueno Jugo Tengo Jugo Pero Pues Jugo De Que Ahí Está El De Manzana Ay Tengo Una Manzanita Que Bien Y Le 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 Ahora Si Estamos Bien Surtidos Pinches Mégoles Pinche Mégoles Mégoles Ay Tus Perritos Si No Los Tuviera No Sé Que Sería De Mégoles Tortillas Bueno Los Dejo Pausados En Un Instante Regreso Para Demostrarles Como Comemos Aquí Yo Y Mis Cachorros Bueno En Este Momento Vamos A Apagar La Lumbre Ya Porque Miren Como Va Quedando Nuestra Carnita Ese Es Es El Punto Que Una Carne Está En Su Pleno Cocimiento Perfecto Ay Últimamente No sé Qué Pasa Con Mi Cámara Pero Ahí Está Bueno Esa Es La Comida Del Día De Hoy Déjame Ver Qué Pasa Ok Vamos A A Servir La Comida Para Los Cachorros Y Para Mí Yo Quiero Este Plato Entonces Vean Como Un Verdadero Chef Tendremos Este En Lado Trabaja Como Debe Trabajar Un Verdadero Chef Vean Wow Solita La Carne Cae Vieron Vamos A Poner Esta Aquí Quitemos El Este Parte Del Jitomate Con La Cebollita Ok Ahí Ahí Está Dejemos Este Para No Yo Creo Que Una Cuchara Pequeña Es Muy Grande Si Ya Las Tortillas También Casi Que Con Esos Porque Tal vez Otras Dos Más Acá Tengo Cuatro Tortillas Casi Con Esas Tengo Para Mí A Los Perros No Comen Tortilla Ay 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 Mucho Caliente Mucho Caliente Ok Ya Con Esas Pienso Que Es Más Que Suficiente Ya Si me Hacen Falta Vendré Por Más Ok Niños A Comer Traiga Tu Plato Pendeja Trae Tu Plato Trae Tu Plato 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 Ay Si Serán Brutos Bueno Van a Acompañarme Ya Vamos A ver Una Una Película En Veamos Puto yo Hazte para allá Aléjate Aléjate No Vete para allá Van a comer chile Ey 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 Espérate Ey Respeta Ey No Todavía no No Todavía no Entiende Terca Me importa que seas La niña de la casa Ey Ey Y ya eh Ok Ten pendeja Come La pendeja Siempre los deja Que coman ellos Primero Es medio rara Esta familia Come Come Como que respeta mucho Puto yo Por eso es que no come ella Y el puto yo Tiene que ser el primero Siempre Porque puto yo Come pendeja Coman Deja la puto yo Niña Come tú también mami Andale come Coma mami No te van a pegar Princesa Coma Mira Los deja Que coman Ellos primero Que comas Andale Coman Come Tienes que convivir Con ellos Como que no quieres Come Te van a dejar Sin comida Pendeja Está bien caliente Tranquila Come niña Porque te la vas a pelar Si no vas a comer Y ya no va a haber Nada más Ey China Respeta a tu madre Ok Esta es mi comida Miren La carne que hice Se hizo poquita Pero Con esta Yo creo que tengo Más que suficiente Para hoy Debo buscar El control remoto Porque Esa perrita Es la que me lo agarra No sé Donde quedó El control remoto De la TV Ay dios mío Donde quedó El control Pues Yo no sé Vamos a ver No vamos a ver Hoy tele Creo que no vamos a ver Tele No, no sé Donde quedó Donde quedó El control remoto Ok No lo encuentro Pues Bien Este Voy a sacar La soda Ahora Ustedes tienen Su tomadera De agua En su hogar Ok Ahora Necesito un vaso Christmas Glass Ya puto yo Tú ya comiste Por favor Respétame Váyanse para allá Comiste niña Ni comiste Por mensa ¿Verdad? Nomás tu cara De ardilla Que pones O sea de mensa Ay ¿Dónde estará El control remoto? ¿Dónde lo dejaron Estas niñas? No No puedo Estar sin TV No vayan A tocar Mi Comida Ey Tengo que Estarlos viendo Porque si no Me dan vuelta Con mi comida Bueno Nada por aquí Nada por allá No sé Qué se hizo El control Salte puto yo Quién sabe Dónde quedó Ah Aquí está Vean Aquí está Atrás de la planta Vamos a ver En el 60 Pasan películas Hoy Yo no sé Por qué No le entiendo Todavía A este cable Ay Boleco Bien Vamos a Comer Niña Aléjate De mi comida No quisiste Comer Por mensa Ahora te aguantas Ok Vamos a comer Me toca a mí Entonces ya comieron Esto se come así Así Muy jugosa De lo que se perdió Esa mensa Será solitario Pero Así No Oigan La gente No los quiere Mucho Hoy en día Wow Otro Rollo Deliciosa De verdad No sé Si terminaría La película Oh Va empezando Creo Final Lo sabía 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 que al verme De ella Que había Su Mire Y tú aquí Quídate que ya comiste No me importa Si no comiste Así ¿Por qué alguien Se compraría Una motocicleta? ¿Te dije Aferman? Sara Sí ¿Cómo estás? Hola Así ¿Qué hay? ¿Te ves bien? Ahí Miren Mmm 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 Eso es para Todavía se me queda Vino Como si no comieran Ya comieron Váyanse a su casa Otra van a ver Si no Mmm 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 Consiste la película En los Estados Unidos Con Rusia De verdad Que me quedó Muy deliciosa Mmm Bueno los dejo Tengo que acabar de comer Así que Nos vemos pronto ¿Ok? Para ser Un lindo Y excelente Fin de semana Dominguito Entonces se considerará Entonces se considerará